Bien, iniciamos esta primera aproximación, este primer modelo con las restricciones que habíamos planteado en el video anterior donde vamos a tomar un factor de reproducción un caso en el que la cantidad de hembras que inician este ciclo es hasta 4 hembras podemos ir modelizando y cambiando la cantidad de hembras que inician este ciclo o estas generaciones de moscas la primera generación que va a tener un periodo de 0 a 30 días y la cantidad de moscas que van a ser 2 porque consideremos todo el ciclo desde huevo hasta la edad adulta que la mosca puede reproducirse hemos fijado en 30 días entonces de 0 a 30 días en la primera generación va a haber 2 moscas luego la segunda generación que va a ir de 30 a 60 días va a haber un total de 226 moscas con un factor de reproducción de 113 moscas por periodo si ponemos el factor de reproducción máximo de 300 moscas por periodo con la cantidad de hembras 2 o 3 esto me va variando y me permite modelizar diferentes factores y ver como aumenta de tamaño con la cantidad de moscas y de acuerdo al factor de reproducción este factor de reproducción me permite ir variando la cantidad de moscas que se producen por cada ciclo o cada generación entonces ahí tenemos una primera aproximación al modelo donde esto es una función gráfica de trazos que parece una línea paralela al eje X pero son trazos, funciones a trazos en un intervalo vamos a aprender luego a cómo realizarlo esto es una primera aproximación una aproximación digamos un poquito intuitiva acerca del problema y me permite mostrar datos y ver cómo va variando esos datos en función del factor de reproducción de moscas y la cantidad de hembras que inician este proceso bueno continuamos con esta modelización esta primera aproximación al modelo donde vamos a representar a través de una función graficada a trozos esta situación vamos a ver y utilizar la vista protocolo de construcción para poder analizar la construcción realizada también vamos a habilitar la vista georaica para ir viendo cómo van apareciendo en la vista los objetos construidos como ya trabajamos anteriormente este número B que es un factor de reproducción que lo fijé entre 50 y 300 moscas por periodo lo realicé con la herramienta deslizador haciendo un clic en la pantalla dándole un nombre y estableciendo el mínimo el máximo y el incremento esto no lo voy a hacer porque ya lo hemos trabajado anteriormente ese número A y ese número B lo he creado de la misma manera luego empecé a trabajar en una vista que es la vista hoja de cálculo que es una vista que utiliza GeoGebra y que me permite trabajar de manera muy similar a lo que sería un Excel pero no tan potente como el Excel pero me sirve para trabajar datos acá fui escribiendo solamente escribiendo en cada una de las filas de las celdas perdón y se van generando automáticamente las variables en este caso son textos para A1 la fila la celda A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 son textos escritos simplemente de esta manera por ejemplo si escribo acá quinta me va a generar acá un A6 que está quinta entonces y cosa importante yo puedo también borrarlo de una de las vistas y automáticamente se borra de la hoja de cálculo de esa manera he trabajado para poder elaborar o armar una tabla que luego voy a mostrar si también he trabajado con la celda C1 y he trabajado con la celda C2 que acá no la muestro porque está escrita como una fórmula cuando yo quiero escribir una fórmula o tomar una variable en una celda voy a escribir el igual y luego la variable que yo quiera tomar o la fórmula que yo quiera ingresar acá yo ingresé también en la celda tomo C2 tomo lo que está en la celda C2 y lo multiplico por el factor de reproducción que es B en las demás celdas acá puedo ver que acá en esta celda es C3 por B y así para cada una de las celdas que yo he trabajado con una fórmula ¿sí? de esta manera ya tengo los datos que necesito para poder generar mi tabla y como la genero la tabla tomo todos los valores que yo quiero ingresar en esa tabla y lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta tabla le voy a colocar un nombre por ejemplo tabla 2 o 4 lo que queramos objeto dependiente para que varíen de acuerdo a la a como cambian en la hoja de cálculo y vamos a crear acá vemos que se ha creado en la vista ya puedo cerrar mi vista y se ha creado la tabla que si nosotros vemos va variando en función del factor de reproducción y en función de la cantidad de moscas luego le puedo dar algunos tips como por ejemplo un color de fondo negrita y todo lo que quiera para poder trabajar esto ahora yo voy a borrar esta tabla porque no la necesito porque ya la tengo creada entonces de esa manera hemos visto como poder trabajar con una vista hoja de cálculo y mostrar los elementos en una tabla acá hemos trabajado una esto es una casilla de verificación que está asociado a un a un objeto acá si yo quiero mostrar este objeto por ejemplo voy a las propiedades del objeto y en la pestaña avanzado le voy a mostrar la condición para mostrar el objeto la condición para mostrar el objeto va a ser el que sea igual a acá acá que estoy haciendo con esto que esta tabla se va a mostrar solamente cuando esta casilla esté en verdadero o esté tildada en el caso contrario no se muestra vemos que acá la C está en true se muestra cuando la C esté en false no se muestra de esta manera puedo mostrar o ocultar objetos en geogénero pero vamos a lo que realmente se está convocando acá que es el poder hacer el modelo de la función acá lo que dice solamente es tomar la herramienta texto y hacer este texto donde puse factor de reproducción y tome el objeto B para que vaya cambiando en función de B la cantidad de moscas por periodo lo mismo hice para esto que es cantidad de hembras por periodo tengo dos textos que luego los asocié acá porque si este texto está oculto aparece acá como factor de reproducción porque dicen que es el mismo bueno esto lo hice con las propiedades del objeto donde en la pestaña del objeto en la pestaña básico le indique que use texto como rótulo y el texto que quiero que use es el texto dos lo busqué y lo seleccioné es simplemente eso para poder asociar un texto a una etiqueta de un deslizador o de cualquier elemento que lo admita en GeoGebra y si avanzamos en la construcción acá tenemos la función que me permite modelizar la situación ¿si? acá le voy a decir que es es una función definida a trazos en un intervalo de 0 a 30 va a ser 3 en un intervalo de 30 a 60 va a ser 798 y bueno ¿de qué manera esto va a ir variando? va a ir variando en función de lo que tenga en la celda en la celda tenemos acá que volver a la a la vista hoja de cálculo y bueno en función de lo que tenga en la celda C1 perdón C2 C3 C4 y C5 entonces vemos que estos son los valores ¿cómo escribí esta función? esta función la escribí con el condicional hay un condicional que es si condición entonces siempre que quiere escribir una función definida a trazos o una función definida en intérvalos yo voy a yo voy a tener que escribir el condicional vamos a analizar este condicional lo voy a copiar y vamos a analizar este condicional que yo escribí acá le digo escribo el condicional si escribo la condición desde 0 a 30 esa es la condición es decir si ese valor de x está entre 0 y 30 toma la celda lo que está en la celda c2 ahora si ese valor está entre 30 y 60 toma lo que está en la celda c3 si está entre 60 y 90 toma lo que está en la celda 4 y si está entre 90 y 120 toma la celda c5 es un condicional que acá he utilizado un condicional anidad es decir evalúa en función de el valor de x en la función si yo doy enter a esto me va a generar otra función exactamente igual a g lo que voy a hacer es borrarla porque no la necesito ya tengo mi g y luego únicamente lo que hice es poner un punto sobre esa función con la herramienta punto entonces cada vez que voy moviendo esto va cambiando si va cambiando el valor luego lo que hice es tomar un texto con la herramienta texto si nos lo analizamos dice idb moscas hembra es decir toma la coordenada y del punto b y le agrega el texto moscas hembra entonces acá lo que yo escribí es esto utilice una cuando yo quiero ingresar una fórmula en un texto voy a utilizar esta casilla vacía y acá lo que escribí es el comando idb que significa que toma la coordenada y del punto b que es la cantidad de moscas hembras que que tengo ahí en ese periodo si entonces yo lo voy a borrar pero ya está realizado no y por último solamente agregué este la cantidad de moscas hembras en el punto ahí tengo mi primera aproximación al modelo realizado en este video vamos a hacer una otra aproximación al modelo de la situación que nos están planteando y vamos a utilizar las herramientas de GeoGebra en este caso el comando ajuste que me permite ajustar una lista de puntos a determinadas funciones la idea es que el estudiante pueda ir interpretando este modelo posible de una función que relaciona estos puntos a medida que por ejemplo acá el punto c está en una función definida en un intervalo acá también tenemos otra función definida en un intervalo tenemos esos cuatro puntos que si nosotros lo movemos vemos que no se ajusta a un modelo lineal de un ajuste lineal pero si podemos por ejemplo un ajuste logístico y ver de que manera puede llegar a ajustarse eso en un ajuste logístico pero bueno podemos mover los puntos y ver qué pasa con la función y ver qué ese modelo sirve o no para poder ajustar esta situación también podemos tomar un ajuste exponencial este ajuste exponencial me va a permitir ver que este modelo se ajusta un poquito más a la situación planteada también podemos utilizar el modelo ajuste base exponente de manera tal que estos puntos con estas condiciones se ajustan a este modelo de función lineal también podemos hacer que exploren un ajuste polinómico de grado k donde k va a poder determinarse en un intervalo y ver qué me muestra GeoGebra para poder ver si esa función se ajusta o no a este por ejemplo un ajuste logarítmico no tenemos un ajuste adecuado pero entonces nos podemos quedar que es un ajuste de base exponente o un ajuste exponencial que se asemeja mucho a esa situación vamos a analizar un poquito cómo hemos realizado esta construcción vamos a trabajar con la vista protocolo de construcción como lo venimos haciendo anteriormente vamos a volver la construcción a cero y vamos a empezar a analizar esto los primeros pasos los voy a obviar porque son pasos que ya he utilizado creo dos deslizadores para uno que es el factor de reproducción de la mosca y la otra la cantidad de moscas que inician el recorrido también he creado en la en la vista cálculo simbólico acá en la vista perdón en la vista hoja de cálculo hemos creado ahí unos valores ingresados por teclado que los tenemos acá y que los podemos ir viendo a medida que van pasando estos valores ingresados por teclado que hemos creado y hemos creado la tabla que me permite mostrar todo esto con los textos correspondientes segundo tercero cuarto estos textos que ya hemos creado que lo voy a obviar que lo hicimos en el apartado anterior lo único que hemos agregado en relación a esto es esta tabla que si bien ya la teníamos le hemos agregado una casilla de control para mostrarla o ocultarla y tenemos una textos que me van mostrando lo que yo ya hice hasta ahora lo nuevo que hemos agregado a esto son unas funciones vamos a ver acá en la vista algebraica unas funciones definidas en un determinado intervalo acá vemos la función p que va definida de 30 a 60 y toma como valor el valor que está en la celda C3 de nuestra hoja de cálculo que la tenemos oculta entonces tenemos la celda C3 que sería este 150 lo toma y la define una función constante en un intervalo determinado lo mismo hice como hice esto acá en la barra de entrada voy a colocar el si la condición y el entonces la condición voy a decir que 0 sea menor o igual que x y x sea menor o igual que menor o igual que un valor predeterminado entonces 30 si pasa esto voy a hacer una función que en este caso va a tomar el valor como es una función constante va a tomar el valor de si quiero hacer que tome el valor de la celda C3 y doy enter me va a generar esta función que está definida en ese intervalo si lo voy a borrar porque ya tengo mi función definida mis funciones ya las tengo creadas acá he marcado un punto que lo he denominado con la letra D sobre la función esto lo puedo hacer con el comando punto objeto el objeto va a ser la función donde yo quiero ingresar el punto que va a ser P y acá veo que se muestra un punto sobre la función P no lo voy a ingresar porque ya tengo el punto creado así hice para la otra función donde la función Q toma el va del intervalo 60 90 y toma el valor que está en la celda C4 como lo podemos ver acá también he creado un punto sobre esa función y así fui creando cuatro funciones definidas en intervalos entre 0 a 30 a 60 y fui creando puntos sobre eso puedo hacerlo con el comando punto o con la herramienta punto en objeto haciendo un clic sobre el objeto ese recorrido lo hice para poder crear esas funciones y luego he creado una lista de textos donde esa lista de textos son los que yo quiero mostrar las funciones los diferentes tipos de ajustes que puede tener que voy a utilizar como he creado esto sencillamente incluyendo entre llaves y entre comillado lo que quiera los textos que quiero que aparezca por ejemplo voy a poner primer elemento estoy dando un ejemplo voy a poner entre comillado y separado por coma los elementos que yo quiero los textos que quiero que aparezca y así sucesivamente si yo doy enter acá tengo una lista tres que no se muestra por defecto pero si voy a las propiedades de esa lista acá en las propiedades en la pestaña básico voy a decir que se extienda como lista desplegable y que por ejemplo se muestra como lista desplegable y acá la tenemos a la lista bueno de esa manera yo he creado la lista que me permite decidir qué tipo de ajuste voy a realizar voy a borrar esta lista luego he determinado un número que lo vemos acá en la vista jerarica un número de que está definido como índice elegido de la lista 2 es decir si escribo en la barra de entrada índice elegido elegido y le coloco entre paréntesis el número de lista en este caso la lista 2 me va a generar un número que me avisa la posición del elemento que ha sido seleccionado de una lista desplegable entonces acá yo voy a borrar porque ya tengo mi índice elegido ese índice elegido me va a permitir decidir qué voy a hacer en función de esto lo otro es un texto que lo agregué acá a la casilla de entrada a la casilla de verificación y lo que fui haciendo es determinar acá un número k un número k 1 lo denominé y lo definí en un determinado intervalo si para esto es para poner el exponente de un ajuste polinómico de grado k entonces esto lo he creado solamente un deslizador con la herramienta deslizador que vaya desde un número 2 porque es el menor exponente que voy a trabajar el ajuste polinómico y con un máximo por ejemplo de 5 con un incremento de 1 esto es para ir cambiando los diferentes exponentes de la de la función polinómica pero yo ya lo he creado lo voy a mostrar porque ya lo tengo acá como k 1 y luego ya vamos a la función propiamente dicha esta función que es la que me decide el ajuste polinómico que va a mostrar o que va a crear de acuerdo a la variable d que es el índice elegido de la lista 2 que aparece en reproducción acá tenemos la función y vamos a analizar esta función recuerden que había definido funciones en intervalo esta función va de 0 a 30 igual que esta pero es la que me faltaba para que vaya completo los los trozos de la función y por supuesto hice un punto sobre esa función que denomine c luego he creado una lista una lista con esos números con esos puntos si ustedes se fijan la sintaxis es solamente encerrar entre llaves los puntos que yo quiero crear o encerrar en la lista para que porque después yo necesito con esos puntos trabajar y hacer un ajuste de esa lista que lo hago con esta función que está acá que es una función definida por barra de entrada la función g que vamos a analizar su estructura su sintaxis para poder luego construir esta sintaxis es una sola función que evalúa cada uno de los valores del elemento D que es el índice elegido entonces comienzo preguntando si D es igual a 1 es decir si D es igual a 1 como en la lista desplegada está un ajuste de base y exponente voy a poner el comando correspondiente que es el comando de ajuste base exponente y dentro de esto voy a ubicar la lista que va a ajustar la lista de puntos que va a ajustar el comando lo escribo de esta manera voy a utilizar el condicional si la condición va a ser D es igual a 1 si pasa eso hago un ajuste de base de base y exponente con la lista 1 que es la lista donde tengo los puntos que lo he creado anteriormente ahora si D no es igual a 1 debo seguir preguntando y el condicional es si condición entonces si no la condición ahora va a ser que D sea igual a 2 es decir comparo el D si pasa eso hago un ajuste según la lista de puntos que yo tenga va a ser un ajuste exponencial y acá le voy a poner que están los puntos están en la lista 1 ahora si no es igual a 2 voy a seguir preguntando voy a decir si condición entonces si no si D es igual a 3 entonces voy a seguir preguntando y voy a seguir haciendo los ajustes correspondientes con la lista 1 para que se muestre en función de lo que elija en la lista desplegable entonces de esta manera yo voy a borrar un poquito de las vistas de esta manera yo tengo esta lista desplegable que en función de lo que se elija acá va a ser el ajuste que se va a mostrar ahí entonces para ir jugando un poquito con esto y que los estudiantes puedan decidir cuál es el ajuste que se corresponde a a esa lista de puntos de esta manera hicimos una segunda aproximación al modelo utilizando ajustes y la herramienta del comando ajuste de GeoGebra